Música Nos encontramos esta mañana con el concejal de deporte, Andrés Ledesma, para hablar sobre las distintas actividades deportivas que tendrán lugar en este verano del 2017, pero también resumiremos lo que ha sido el curso deportivo que ha finalizado hace tan solo unos días con la clausura en las distintas modalidades que ha organizado esta concejalía, su concejalía. Andrés, muy buenos días. Muy buenos días, Pepe. Bueno, pues si te parece vamos a empezar hablando de lo que ha sido el curso deportivo, un curso plagado de actividades como hemos podido ver en las clausuras que en estos últimos días se han llevado a cabo. Sí, pues la verdad es que este año, con respecto al año pasado, como dije ayer en el discurso de la gala del deporte, tenemos el orgullo de decir que las matrículas se van ampliando en la localidad, que la gente practica deporte, que los niños están entusiasmados, están contentos con las actividades que se van proponiendo y lógicamente pues un orgullo y una satisfacción desde la concejalía que los niños jóvenes y no tan jóvenes pues sigan con la práctica del deporte. Si te parece, vamos a mencionar a los equipos de fútbol, concretamente pues a las categorías inferiores que han realizado la mayor parte de ellas un gran papel. Sí, como te he dicho antes, es fenomenal que tengamos tantos niños ahora mismo en las diferentes categorías, tantos de pre-Benjamines, donde ha habido una gran masificación de niños, hemos tenido ahí unos problemillas a la hora de hacer los equipos, pero al final hemos decidido que estuvieran todos en el mismo equipo, Benjamines igual, infantiles han hecho una gran campaña también, cadete, sacamos un equipo de Fugosara donde también el papel ha sido muy digno, chicos comprometidos, que es lo que les he pedido siempre, compromiso y entrega, los cadetes, como he dicho antes, los juveniles, que allí en la gala del deporte se les hizo un reconocimiento por su gran temporada, que lógicamente les faltó un par de partidillos para que fuera ya el culmen de todo y el Club Deportivo Cabeza del Buey, que aunque este año ha sido un poquito más desastre, entre comillas, vamos a intentar que este año con el campo de césped artificial, con unas gestiones que estamos llevando a cabo, pues podamos retomar el impulso que años anteriores tuvo el Club Deportivo Cabeza del Buey. ¿Qué le dijo al concejal de deportes y a la hortaldesa Cabeza del Buey ayer la directora general de deporte de la Junta de Extremadura, que estuvo presente en esta segunda gala del deporte capulobense? ¿Qué os dijo? Bueno, pues la verdad es que Conchi, he tenido mucho trato con ella porque hemos estado mucho en Mérida y con el tema, sobre todo, del campo de césped artificial, con lo cual el trato ya era muy ameno y la verdad es que le encantó la gala, le encantó todo, el público, cómo se montó todo el tema de la gala y lo que nos decía, y yo le decía en las pocas palabras que dije en el discurso, creo que el deporte es la pieza fundamental de la vida, entre comillas, de que los hábitos saludables, los hábitos de bienestar, pues pasan todos por el deporte y, lógicamente, desde la concejalía, lo que yo voy a pretender siempre es que de los más pequeñitos hasta los más mayores, el hábito y la práctica del deporte sea la piedra de toque que mueva todo. Apartándonos un poco de los participantes en todos estos cursos, en todos estos equipos que ha habido a lo largo de esta etapa, tenemos que resaltar, sin lugar a dudas, el mayor logro en cuanto a infraestructuras deportivas, que es el campo artificial. Un campo artificial que va a llegar a cabeza del buey porque era insostenible, ¿no?, ya el campo de césped natural. Sí, la verdad es que yo he tenido mucho contacto con la directiva y, lógicamente, yo también he jugado al fútbol y sé que el campo estaba, era impracticable, era un campo muy malo. A Conchi, a la directora general de deportes, yo le he llevado, vamos, le hemos llevado dosier con fotos, para que ella viera cómo estaba realmente el campo y que viera que muchas veces, pues, en condiciones así es casi imposible practicar el fútbol. Tengo que decir que es un logro que Cabeza del Buey tenga este campo de césped artificial porque solamente cinco municipios han podido optar a esta subvención de la diputación y, lógicamente, hay que sentirse orgulloso de que este próximo año, pues, el Club Deportivo Cabeza del Buey y las diferentes categorías de la Escuela Municipal de Deportes, pues, vayan y vayamos a contar con un campo de césped artificial que, como dije en la gala de ayer, creo que va a dar un gran toque y un gran golpe de calidad a lo que es el deporte en Cabeza del Buey. Sin lugar a dudas que sí, y, desde luego, hay que felicitar a la Concejalía y al Ayuntamiento en general, bueno, por este logro que, como decimos, va a ser quizás, ojalá y se quedase, no se quedase solo ahí, hubiese otro, pero va a ser quizás el más destacado de este año 2017. Bueno, pues, Andrés, vamos a pasar a hablar de actividades veraniegas, porque, como decimos, se han clausurado todos los cursos, prácticamente está ya todo cerrado en cuanto al curso deportivo, pero entramos ahora en la etapa veraniega, entramos en una serie de actividades veraniegas que vienen a ser más o menos las mismas que en años anteriores se han venido desarrollando, pero, bueno, que siempre presentan alguna novedad. Siempre hay alguna variación, exactamente. Empezamos, como todos los años, con el campamento de verano, que ya empezó la semana pasada, el 26 de junio, perdón, y finalizará el 1 de septiembre. Está el tercer campo de fútbol y fútbol sala, que va a estar impartido por técnicos titulados en fútbol y en fútbol sala, en este caso, Cristian y Manuel. Tenemos los cursos de natación, a diferentes edades, dos a cuatro años, mayores de cinco años, natación para perfeccionar. Tenemos el tercer maratón de fútbol sala de la vía de Calzada del Buey. Diferentes torneos de boliplaya, tenemos los lanzamientos de fútbol, lanzamientos de baloncesto. Es decir, básicamente es el bloque que tenemos todos los años de deportes, que vemos que la gente le gusta, que participa, que es ameno, y seguimos con ello. Pasamos a San Roque, las fiestas de San Roque, donde, como he dicho antes, tenemos diferentes torneos, tanto de fútbol sala, el campeonato de tenis. Vamos a tener también, como todos los años, y creo que es algo interesante, el cross popular de San Roque. Creo que cada año se va apuntando a cada vez más gente. Lo que queremos es eso, que se vaya, como dije, por ejemplo, hace unos años, en el maratón de fútbol sala, que siempre sea un punto de partida y que poco a poco, cada año, tengamos más niños, más personas mayores. Da igual, gente que practique el deporte y, en este caso, el cross. Tenemos también los Juegos Populares en la barriera de San Roque. Creo que es algo que, como su propio nombre indica, las fiestas de San Roque necesitan algo especial allí y creo que el cross y lo que es los Juegos Populares es algo que le gusta a la gente. Lo que sí vamos a tener de nuevo este año van a ser los deportes en la calle. Los deportes en la calle se van a desarrollar todos los miércoles del mes de julio hasta el 16 de agosto, que es cuando finalizan las fiestas de San Roque. Es decir, Deporte en la calle donde se va a tratar cada miércoles de cada semana, como he dicho antes, una temática deportiva. El 13 de julio va a ser Fútbol Sala, el 20 de julio va a ser Balón Mano, el 27 va a ser Baloncesto, el 3 de agosto va a ser Juegos de Red, Bola y Playa, Tenis, Badminton y el 10 de agosto va a ser Deportes de Aventura. Para después finalizar el 16 de agosto en la Plaza del Pueblo, en lo que es la plaza de una fiesta final de todos los deportes que se han ido llevando a cabo durante las diferentes semanas anteriores. Bien, pues eso en cuanto más o menos a las actividades que nos va a presentar, que nos está presentando la Concejalía de Deportes hasta después de San Roque. Luego ya lo enlazamos todo con finales de agosto, lo enlazamos con esas vísperas de las ferias y fiestas y también ahí se desarrollan otras actividades a destacar. Sí, ahí ahora tengo que ponerme en contacto con el presidente de la Federación Extremeña de Galgos porque el 13 de agosto y ya lo saco, el Cabeza del Buey va a tener el Campeonato de Extremadura de recortes en la modalidad de recortes en Galgos. Después llegaremos a la feria y ya me reúno yo con los monitores y dinamizadores y llevaremos a cabo por lo que es la apuesta en común de lo que vamos a desarrollar en las ferias y fiestas de Cabeza del Buey. Muy bien, pues Andrés, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Y para que todo salga tal y como lo tenéis previsto desde la Concejalía, desde el Ayuntamiento de Cabeza del Buey. Así es, gracias.